Pasamos también a hablar de Emcali, pues en las últimas horas el gerente de esta entidad, Roger Mina, estuvo en el Consejo de la Ciudad presentando el nuevo esquema de alumbrado público. Esa nueva contratación que ha generado polémica, pues entre otras cosas, tendrá tres operadores privados. Dijo Emcali, dijo el gerente, que se espera que las empresas municipales el próximo año puedan liderar el proceso. Lo que estamos planteando es un proceso de transición. Durante estos seis meses se va a dividir la ciudad en tres zonas y la ciudad va a tener tres operadores distintos en cada una de esas zonas. Esto para darle dinámica a la modernización de la luminaria. Vamos a cambiar aproximadamente 40 mil luminarias de sodio, que son las amarillas que ustedes ven cuando transitan por la ciudad, que son luminarias que consumen más energía, son ineficientes, por luminarias LED. Eso lo vamos a hacer durante estos seis meses. En ese mismo periodo vamos a estar evaluando el esquema para proponerle a la ciudad un esquema definitivo a partir del mes de enero de 2025, donde ya Emcali puede entrar a jugar un rol distinto y puede incluso entrar a operar directamente alguna de estas zonas o todas las zonas. Eso lo iremos revisando en la medida en que vayamos avanzando con el esquema actual.